de las acciones del Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil, se logra la captura de dos hombres en San José Nacahuil, en San Pedro Ayampuc. Uno de los detenidos responde al nombre de Ever Josué Witz-Shokoshik de 21 años y Juan Fermín Solloz-Pixun de 25. El primero conducía el automóvil placas de circulación P605 FQP. Y bueno, por otro lado, un vehículo color verde policromado modelo 2000 que iba acompañado del otro detenido. Al primero se le decomisaron 23 municiones calibre 9 milímetros y 10 cartuchos para escopeta 12. Al segundo se le incautaron una pistola marca Bull y en este caso calibre 9 milímetros con una tolva y 5 municiones del mismo calibre, careciendo, por supuesto, de la licencia de portación, por lo que las autoridades, ahí puede usted observar. Amigo televidente, en pantalla le mostramos parte de la evidencia que ha sido incautada. Así es el procedimiento que han hecho las autoridades. Dichas aprehensiones se derivan de un operativo desarrollado para localizar a los responsables de herir con arma de fuego a dos menores en esa aldea. Un hecho ocurrido horas antes. Ahí sí que ya usted tiene los resultados de estas investigaciones que han sido propicias para dar con el paradero de estos dos sujetos que pretendían darse a la fuga mientras habrían sido protagonistas de un ataque armado en contra de algunos jóvenes. Sin embargo, ahí puede usted observar, ya fueron capturados, ahora deberán enfrentar a la justicia, solventar su situación legal. Mientras tanto, las investigaciones continuarán porque se requiere la postura también de las víctimas ante estas presuntas agresiones. Bueno, ahí tenemos entonces, ya han sido conducidos hacia la torre de tribunales para iniciar todo el proceso legal. ¡Gracias!